¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La respuesta a esa pregunta sería Deca Records, cuyos ejecutivos le dijeron en 1962 a los Beatles que no tenían futuro en el mundo del espectáculo. Un grave error con un resultado obvio, pues los Beatles se volvieron la sensación. Y este paso en falso por parte de Deca Records fue el éxito de cientos de millones de dólares para sus rivales, la empresa discográfica EMI. Mirando al pasado, es seguro que esta decisión habrá sido una de las más cerradas jamás vistas en el mundo de la música. Después de años de trabajo como comediante de stand-up, Bill Cosby y su fama no podían ser rebasadas. Es por ello que The Cosby Show, debutado en 1984, fue todo un éxito para la cadena televisiva NBC, y cuya audiencia alcanzaba los 30 millones por episodio. Es casi difícil de creer que este popular programa probablemente nunca habría salido al aire. Esto gracias a que los ejecutivos de la televisora ABC rechazaron la propuesta de Bill, pues creyeron firmemente en que ningún espectador querría ver un reality de negros ricos y profesionales con una comedia simple y natural. Bueno, su seguro criticado racismo fue castigado con el éxito de la serie, pues The Cosby Show, transmitido por NBC, logró restregarle a la televisora ABC el estar en primer lugar por cuatro años consecutivos en el ranking televisivo. Hace más de un siglo, el Titanic zarpó en su viaje inaugural a través del Atlántico Norte, pero solo cinco días en el viaje de Inglaterra a la ciudad de Nueva York, el crucero de lujo chocó contra un iceberg frente a las costas de Terranova. Consumido por los daños, se hundió, matando a más de 1.500 pasajeros y la tripulación. Ni Dios hundirá el Titanic, fue la célebre frase pronunciada antes de comenzar a navegar, e irónicamente, se hundió, pero el Titanic presentó muchos otros errores además de tentar a la muerte, los cuales pudieron evitarse con algo tan natural para el ser humano, el instinto de supervivencia y la precaución. La completa falta de normas de seguridad para un barco tan grande fue uno de los errores principales, siguiendole de cerca que solo había 16 botes salvavidas que apenas se podía albergar a un tercio de los pasajeros, sin contar a la tripulación, que no previó el equiparse con equipos de iluminación adecuada ni botiquines de emergencia con provisiones para todos los pasajeros, todo porque el barco era insumergible. Al dormir existen ocasiones en las que el ser humano puede hacer o decir cosas sin plena conciencia de ello, a veces son cosas sin sentido e importancia, y otras pueden costarte 564 millones de pesos. Este es el caso de un empleado de un banco alemán que encabezó las portadas de los periódicos al transferir dicha cantidad de dinero en lugar de 564 mil pesos. Según este hombre, el error fue cometido cuando comenzó a quedarse dormido escribiendo el número 4, perdió la noción de lo que hacía e hizo la transferencia sin revisar por segunda vez. A raíz de este error verdaderamente torpe, su supervisora, una mujer que trabajaba en el banco desde 1968, fue despedida por no estar al tanto de la transferencia. Por supuesto, los jueces declararon que la culpa no fue de la mujer y le fue devuelto el empleo. ¿Te imaginas despertar una hermosa mañana de marzo con 92 mil billones de dólares en tu cuenta PayPal? Chris Reynolds podría enseñarte un par de reacciones ante esta ocasión. Y es que él encontró en su cuenta PayPal nada más y nada menos que 3 veces la fortuna de Carlos Lim. Por supuesto, su duda e incredulidad le duraron un par de minutos en los que no supo qué hacer, pero al final Reynolds hizo lo correcto, no utilizando el dinero electrónico hasta que la compañía virtual solucionara el problema. Reynolds dijo a los periódicos locales que la compañía de comercio electrónico le transfirió por error esa millonaria suma. Al final, PayPal tuvo que ofrecer una compensación económica al dueño de la cuenta por el error cometido. En Estados Unidos, la residente de Huntington Beach, Dory Rodas, quiso aportar su grano de arena al mundo, donando a su comunidad un abrigo para recaudar fondos para la caridad. El gesto logró recaudar 40 mil pesos, lo cual es una buena suma si no consideramos el hecho de que dentro de los bolsillos del abrigo se encontraban objetos que sumaban una cifra de al menos 39 millones de pesos. Dory había olvidado un par de pendientes y un anillo de diamante que le obsequió su esposo. Hoy en día, ella sigue esperando a que alguna persona de buen corazón le quiera devolver sus objetos personales, pero, extrañamente, nadie ha respondido por ellos. Si te ha gustado el video, recuerda que me lo puedes hacer saber dándole manito arriba y dejando tu comentario. Suscríbete si es primera vez que ves uno de mis videos y nos vemos tan pronto suba el siguiente. Chao.